En un operativo encabezado por el grupo de operaciones especiales, fueron detenidos este día ocho policías del municipio de Amozoc por estar presuntamente vinculados con bandas dedicadas a la ordeña de ductos de petróleos mexicanos. Al parecer hay más detenidos que no son uniformados, pero todos forman parte de una red dedicada a la ordeña de ductos. El operativo se llevó a cabo esta madrugada en Amozoc, donde además fueron aseguradas tres patrullas. De acuerdo a la investigación ministerial, se permitió identificar esta red en la que están coludidos los uniformados y los policías ya están en la Fiscalía rindiendo su declaración preparatoria, pero no quedarán libres hasta que comprueben ser inocentes. Se espera que una vez que la Fiscalía tenga más elementos para consignarlos ante un juez, se resuelva su situación jurídica y hasta el momento no ha habido una postura del alcalde de ese lugar, José Cruz Sánchez. No es la primera vez que detienen a uniformados por su complicidad con chupaductos. En julio del año pasado fueron detenidos Marco Antonio Estrada y Tomás Méndez, quienes en ese momento eran director de la Policía Estatal y titular del GOES, respectivamente.